En este estudio de la fe de Jesús, ahora estamos en la lección número 5 que se titula Las señales que anuncian la segunda venida de Cristo. Pero antes de iniciar, quiero recordarte que abajo tenemos un link donde tú puedes ir descargando la lección. Así que yo te animo a compartir esta lección, a compartir este video con tus contactos, a suscribirte a mi canal, a darle like a la campanita. Que Dios te bendiga. Iniciemos con nuestro estudio. La primera parte de la lección de hoy es ¿Cuándo vendrá Jesús? Saben que esa ha sido la pregunta sin respuesta por más de dos mil años. Y la búsqueda de una respuesta a esta pregunta ha llevado a algunos a poner una fecha para este magno evento. Y todas esas fechas han resultado falsas. Así que nuestra primera pregunta de la lección dice ¿Qué preguntaron los discípulos a Jesús? Mateo 24.3 dice Esta pregunta la hicieron los discípulos debido a que Jesús les dijo que de ese hermoso templo erodiano no quedaría piedra sobre piedra. El templo remodelado por Herodes era el orgullo de la nación judía. Se dice que cuando a las 10 de la mañana el sol le daba de frente, ese templo brillaba porque su fachada estaba bañada en oro. Así que en esa ocasión iban pasando cerca del templo y los discípulos le dijeron a Jesús mira este majestuoso templo. Pero Jesús con nostalgia y profunda tristeza y sabiendo el futuro de la nación judía les dijo os aseguro que de ese templo no va a quedar piedra sobre piedra, todo será destruido. Entonces los discípulos pensaron que Jesús estaba hablando no sólo de la destrucción del templo sino de la destrucción del mundo. Por eso ellos mezclaron un acontecimiento con otro. Pero Jesús cuando contestó esas preguntas de los discípulos en Mateo 24 desarrolló un sermón profético, un sermón apocalíptico donde contestó esas tres preguntas. ¿Cuáles preguntas? Número uno, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las relacionadas al templo. Número dos, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número tres, ¿qué señal habrá del fin del mundo? Entonces, ¿qué preguntaron los discípulos a Jesús? ¿Qué señal habrá? Ahora veamos este diagrama. En el año 31 Jesús predicó el sermón apocalíptico de Mateo 24. En el año 70 se cumplió la primera parte cuando Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra. O sea, ¿cuándo serán esas cosas en relación a la destrucción del templo? Pues eso sucedió en el año 70 cuando el ejército romano arrasó con Jerusalén y el templo. Las señales, porque los discípulos preguntaron ¿qué señal habrá de tu venida? Esas son las que se están cumpliendo ahorita, un poquito antes de 1844 y después de 1844 estamos viendo el cumplimiento de esas señales. Y la última acerca de qué señal habrá del fin, pues son los acontecimientos últimos del fin del tiempo del fin, de los cuales no tenemos fecha revelada. Y esto nos lleva a la otra pregunta. Número dos, ¿se sabe la fecha del regreso de Jesús? Mateo 24.36 dice Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Algunos en su intento de poner una fecha para el regreso de Jesús dicen Bueno, el texto dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero no dice nada del año. El año sí lo podemos buscar. Pero deben tomar en cuenta el lenguaje original en el que fue escrito, el griego. En griego, como se puede ver acá, vemos que la palabra día viene del griego gemera y gemera puede ser traducido como día, como edad, hoy, verá, como el tiempo de hoy, como un amanecer, como un tiempo, un tiempo, un momento, ¿verdad? Y tenemos la I que viene del griego kai, que también puede ser traducida como I o como O. Y la palabra hora, que es traducida como hora. En otras palabras, podríamos traducir este texto de la siguiente manera. Pero la fecha o el tiempo exacto, nadie lo sabe, sino sólo el Padre. O sea, eso es potestad solamente de Dios. Por eso es que Hechos 1.7 dice No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, que no debemos ir más allá de lo que se ha revelado, porque caeríamos en el campo de la especulación, en el campo de la mentira, de la confusión, del sensacionalismo, y esto podría ser peligroso. Entonces, ¿se sabe la fecha del regreso de Jesús? No, no se sabe. Pregunta 3. ¿Estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús? Bueno, estar en tinieblas es estar en ignorancia, o sea, es no saber. En este caso sería, ¿ignoramos que Jesús va a venir? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 1 al 4 dice Acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Comentemos brevemente algunas palabras claves de este texto. Primero vamos a comentar la palabra ladrón, ladrón en la noche. La venida de Jesús para algunos será como ladrón en la noche. ¿Cómo es la venida de un ladrón? Bueno, es inesperada, es indeseable y es violenta. Así será la venida de Jesús para algunos. Aunque algunos comentaristas intentando precisar esta frase dicen que puede tener los siguientes cumplimientos. Número uno, podría representar al momento en el que inicie el juicio por los vivos. Ahorita son los muertos los que están siendo juzgados, pero llegará un momento en el que el juicio iniciará por los vivos. No tenemos fecha revelada, será como ladrón, inesperado. Número dos, podría referirse al momento en que la gracia termine para este mundo. Tampoco tenemos fecha revelada para el cierre de este último periodo de gracia en el cual estamos viviendo. Ese cierre podría ser tan inesperado y violento. ¿Por qué? Porque al cerrarse la gracia vendrán los justos juicios de Dios. O número tres, podría referirse al momento en que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Otra frase a comentar es cuando dice paz y seguridad. Esto se refiere a que el mundo entrará en una unidad ecuménica, en una unidad global y mundial buscando la paz, pero dejando a un lado a Dios, dejando a un lado su palabra, dejando a un lado sus mandamientos, siguiendo tras un falso Cristo. Por esa razón, eso no traerá paz, sino destrucción repentina. Esto sería en ocasión del cierre de la gracia, pues caerían las siete últimas plagas. Usted podrá encontrar abajo en los comentarios un link donde podrá ampliar el tema de las siete plagas y el cierre de la gracia. Otra frase a comentar es la que habla de los dolores a la mujer encinta. Esto es una referencia a dos cualidades de los dolores de la mujer encinta. Las señales básicas sobre la venida de Jesús irán en aumento, o sea, aumentarán en intensidad y en frecuencia, o sea, se volverán más frecuentes y más fuertes, como le sucede a la mujer que va a dar a luz. En esta imagen se ven los grados de dilatación, los cuales se logran por contracciones. Dichas contracciones van aumentando en intensidad y frecuencia a medida que el bebé va siendo encarrilado y expulsado de la matriz. Entonces, el dolor y las contracciones cada vez son más frecuentes y más fuertes. Así serán las señales que anuncian la venida de Cristo. ¿Estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús? Jesús, no, no estamos en tinieblas. Sabemos que Cristo va a venir. Se anuncia en la televisión, en la radio, en las redes sociales, por satélite, por publicaciones, por predicaciones. La Biblia lo dice, el mundo debería estarse preparando. Esta es la otra parte de nuestro estudio. Las señales que anuncian el regreso de Jesús. Pregunta 4. ¿Qué señales predijo Jesús? Mateo 24, 6 al 8 nos da la respuesta. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Aquí se nos habla de las señales básicas que anuncian la venida de Jesús. Entonces, ¿qué señales predijo Jesús? Número 1. Habló de guerras y rumores de guerras. Esto habla de noticias sobre guerra, de conspiraciones, de guerra fría, de tensión entre naciones o más partes. Número 2 habla del levantamiento de naciones. Dice que se levantará reino contra reino. Levantarse viene del griego egeiro y esta palabra significa hacer uso de las facultades superiores que pueda tener una nación para imponerse sobre las demás naciones. Pero también esta palabra habla de resucitar, de resurgir, de resurgir, de renacer, de la muerte. Apocalipsis 13.3 habla de que la cabeza herida de la bestia será sanada y este poder surgirá como en ocasión de la Edad Media, recuperará el poder político y se impondrá sobre las demás naciones. Número 3 habla de pestes. Las pestes aquí son enfermedades que no tienen cura y que abarcan a mucha gente, a miles o millones de personas. En otras palabras, aquí se habla de plagas, de pestilencias o enfermedades de las cuales nos azotan hoy día. Y otras que de seguro vendrán antes de la venida de Jesús. Número 4. Hambres. Esta palabra se refiere a desnutrición, a no tener que comer. La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Alimento y la Agricultura, dice que hoy en día hay alrededor de 925 millones de personas desnutridas en el mundo. La FAO subrayó que la cantidad de personas subalimentadas aumentó en el cercano oriente. ¿Qué es eso de subalimentadas? O sea, que comen pero no se llenan, comen pero quedan con hambre, comen pero no es lo que deberían comer. Entonces dice que eso aumentó en el cercano oriente, en el norte de África y en la región de la África Sahariana. Aquí en este mapa podemos ver más o menos cómo, de acuerdo a los colores, está el hambre en el mundo. Y la última señal habla de desastres naturales. Esto incluye terremotos, tsunamis, huracanes, erupciones, calentamiento global, efecto invernadero. Todo eso irá en aumento, dice el texto, en intensidad y en frecuencia. ¿Será que se está cumpliendo? Bueno, aquí vemos que los terremotos, a medida que va pasando el tiempo, se van haciendo más fuertes terremotos. O sea, todos los días hay terremotos. Pero lo que sucede es que se está notando una intensidad en cuanto a los sismos. Cada día hay muchos sismos y se están registrando varios terremotos que pasan los 8 y se acercan incluso a los 9 grados en escala de Richter. También se ve un aumento en las pestes. Desde la gripe española, que tomó la vida de entre 50 a 100 millones de personas. Del SIDA, que lleva a más de 25 millones de personas fallecidas. Desde la viruela, que fue traída por los españoles a América. Y desde entonces, entre 300 a 500 millones de personas han muerto por ella. Tenemos el sarampión, que miles de personas mueren cada año por esta enfermedad. Tenemos la fiebre amarilla, donde 30 mil personas mueren por ella cada año. Tenemos el ántrax, el ébola, el chikungunya, el zika, el nipaque. Gracias a Dios, este virus no se ha podido diseminar en el mundo. Pero los coronavirus sí, ¿verdad? Desde el SARS, que apareció en 2002. El MERS en 2012. Y el COVID-19 en 2019. A finales, ¿verdad? Déjenme decirles que cuando hice este video, se registraban más de 2.68 millones de personas muertas por el COVID-19. Estamos viendo cómo estas enfermedades van aumentando en frecuencia y en intensidad. Al igual que la actividad sísmica, como vemos acá los volcanes, que también están aumentando su actividad sísmica. Y los huracanes, que están viniendo cada vez más fuertes, cada vez más grandes, cada vez más destructivos. Como los que se han registrado últimamente. Muchos de ellos, categorías 5, ¿verdad? Como Vilma, el más fuerte que se ha registrado. La fuerza del huracán se mide en cuántas personas mata y cuánta destrucción genera. Así que tenemos ahí a Vilma, a Hilbert, Lerborday, Rita, Allen y así. Pero me llama la atención que en 2020, las tormentas Eta e Iota azotaron Centroamérica. Pero resulta ser que en ese año se rompió un récord en cuanto al ritmo de huracanes. Pues se registraron 31 ciclones en el Atlántico. Pregunta número 5. ¿Qué condiciones sociales prevalecerían? Santiago capítulo 5, verso 1 al 6 nos dice lo siguiente. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestra riqueza están podridas y vuestras ropas comidas de polía. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales. El jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama. Y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido libertinos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo sin que él os haga resistencia. Comentemos algunas palabras de este pasaje de la Escritura. Cuando dice el texto las miserias que os vendrán nos está hablando de que experimentaremos crisis económicas, cierre de grandes empresas, alza de los precios, devalúo de monedas, endeudamiento de las personas, deuda externa de las naciones impagables y voraces intereses bancarios. Por eso dice, vamos ahora ricos, lloren por las miserias que vendrán. Vuestra riqueza está podrida. O sea, cuando habla de riqueza podrida y oro y plata inmohecido, se está refiriendo a que esas riquezas no honran al Señor. Están manchadas de pecado, pues son obtenidas con egoísmo, con explotación, con engaño, con deshonestidad. Son obtenidas por medios ilícitos como tráfico de drogas, trata de personas, explotación sexual, secuestro, extorsión, guerras, asesinatos, sicariatos, robo, corrupción y la lista es larga. Ahora, dichas riquezas son despreciables a los ojos de Dios. No hay bendición de Dios en ese tipo de riquezas. En esa forma de hacer rico no hay bendición, sino maldición. Pero además de tener riqueza, dice que habéis acumulado, dice el texto. Ese acumular es sinónimo de avaricia. Una persona ávara quiere tener más y más y más. Lo mío es mío y lo tuyo es mío también. Esa es la avaricia, ¿verdad? Como el rico insensato de la parábola que Jesús contó, ¿verdad? Ese rico insensato se hizo más rico y decidió vivir egoístamente y hedonistamente. Eso significa vivir en placeres, vivir en pecado, vivir sin Dios, sin invertir en la obra del Señor, sin reconocerlo como creador y sustentador, sin aceptar que es mayordomo de Dios y adueñándose de todo lo que le pertenece al Señor. Vivir sin ayudar al prójimo, sino más bien aprovechándose de los demás. Así es como están viviendo muchos ricos hoy día. Así es el cuadro que describe el apóstol Santiago. Pero no solo eso, vean, también el texto dice que el jornal de los obreros no ha sido pagado. Esto es una injusticia. Por engaño no les ha sido pagado, por mentira. Eso no es bien visto a los ojos de Dios. Dios no bendice a aquel que se aprovecha de los más necesitados. Dios no bendice a aquel que se aprovecha de las circunstancias para ponerle un precio desmedido a las cosas. Como se vivió en la pandemia, que de repente se encareció el papel higiénico, el gel, los tratamientos médicos, las pruebas PCR. Ahora, dice el texto que muchos ricos están viviendo en deleites y son libertinos, disolutos, dicen otras versiones. O sea, muchos viven en pecado, no quieren dejar su placer pecaminoso y son indiferentes al sufrimiento ajeno. Pues ellos viven con este refrán, mientras yo esté bien, no me importa cómo estén los demás. Además, el texto termina diciendo, habéis condenado y dado muerte al justo. Esto es otra injusticia, ¿verdad? La de condenar al inocente, la de responsabilizar a otros de mis maldades, de matar a otro para darle lo que es de él. Bueno, pregunto, ¿está así el mundo? Si es así, eso significa que la venida de Jesús se aproxima. Entonces, ¿qué condiciones sociales prevalecerán antes de la venida de Jesús? La respuesta es la injusticia y la avaricia. Pregunta número 6. ¿Cuál será la condición moral de la humanidad? Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5 dice, También debes saber esto que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de peda, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos. Podríamos comentar cada palabra, pero nos llevaría mucho tiempo, así que solo comentaré brevemente algunas de ellas. Y la primera es la referencia a tiempos peligrosos. Estamos viviendo hoy día tiempo peligroso, donde uno sale de la casa y no sabe si va a volver. Peligroso es algo dañino, algo mortal, algo arriesgado. Y eso es lo que está sucediendo hoy día con la moral. La moral se ha vuelto peligrosa. La moral es lo que define lo correcto y lo decente. Y esto ha ido cambiando con el paso del tiempo. Cada vez más estamos viendo que lo que antes era decente, hoy día es indecente. Que lo que antes era indecente, hoy día es decente. Por ejemplo, quieren prohibir en algunos lugares que la mujer amamante libremente a su bebé, así en la vía pública. Para muchos eso es inmoral, incorrecto. Pero no es incorrecto, no es inmoral que dos hombres se besen. Que un grupo de LGBT haga exhibicionismo en sus desfiles, donde promueven su ideología y donde hay muchos niños viendo esas terribles escenas a veces. Entonces, hoy día estamos viviendo en un tiempo peligroso. Pero el texto dice algo. Los que viven en este tiempo final son personas sin afecto a lo natural. Esto significa que van a ir en contra de la naturaleza, en contra de lo que es natural y bíblicamente normal. Entonces, lo natural es que el hombre sea hombre, que la mujer sea mujer y sea madre. Lo natural es que el hombre se case con una mujer. Lo natural es que una mujer embarazada tenga a sus hijos. Entonces, hoy día se está yendo en contra de todo eso, gracias al feminismo radical, a la ideología de género, a la legalización del aborto, del matrimonio homosexual y de otras situaciones. Entonces, ¿cuál será la condición moral de la humanidad? Será peligrosa la moral. Número 7. ¿Qué ocurrirá con la ciencia? Cerrar y sellar significa que este libro de Daniel estuvo por mucho tiempo sin ser entendido porque sería abierto en el tiempo del fin, sería comprendido en el tiempo del fin porque Dios permitiría que el conocimiento profético, el conocimiento bíblico profético, aumentara gracias a la intervención del Espíritu Santo. Es un hecho que la ciencia humana, debido al conocimiento acumulado con el paso del tiempo, ha aumentado grandemente. Pero este texto se aplica específicamente a la ciencia profética. Dios permitirá que en el tiempo del fin los misterios de este libro se abran para que sean comprendidos y enseñados con el objetivo de que las personas se preparen. Cuando el texto habla de que correrán de aquí para allá, algunos piensan que este texto habla de confusión. La gente estará buscando respuestas a lo que se está viviendo. Estarán yendo de aquí para allá con uno y otro iluminado. Otros piensan que se refiere a un incremento de los viajes, ya que hoy día pues a través de los barcos, aviones y carros la gente viaja mucho. Y otros piensan que se puede referir a las personas intentando interpretar las profecías hasta que la sabiduría sea aumentada. ¿Qué ocurrirá con la ciencia? Aumentará es la respuesta. Pregunta número 8. ¿Qué señales se verán en los astros? Veamos qué nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo número 6, verso 12. Primera señal. Mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Este sería el famoso terremoto de Lisboa. Número 2. Apocalipsis nos sigue diciendo. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Número 3. La luna se volvió toda como sangre. Y número 4. Las estrellas cayeron de la tierra. Estas son las cuatro señales que se verán en los astros que nos indicarán la apertura del sexto sello, el inicio del tiempo del fin. ¿Cuándo ocurrieron estas señales? Veamos este diagrama. La primera señal ocurrió el 1 de noviembre de 1755 con el famoso terremoto de Lisboa que algunos estiman que pudo ser un terremoto de más de 8 grados, 8.8 grados en la escala de Richter. Ahí se abrió el sexto sello. Pero también el 19 de mayo de 1780 vemos el cumplimiento de la otra parte, del oscurecimiento del sol y de la luna como sangre. Ese oscurecimiento del sol no fue un eclipse porque los eclipses se pueden predecir. Fue un extraño fenómeno donde el sol de repente se apagó en algunas naciones. La gente se asustó mucho pues en la noche la luna salió con un extraño tinder rojo. En 1798 vemos la caída del papado o la herida mortal que recibió este poder político religioso. En 1833 se registró la caída de las estrellas, específicamente un 13 de noviembre. Una caída de estrellas no es que caigan en la Tierra porque las estrellas son soles o en este caso serían cometas, ¿verdad? Cometas que se vieron pasar eran tanta la cantidad de cometas que su resplandor hizo desaparecer la noche, pues se podía leer un periódico. Y en 1844, que es el año donde termina la profecía de Daniel 8.14, se registra el último periodo de gracia. Como podemos ver, todas estas señales se están cumpliendo, lo que indica que estamos viviendo el tiempo del fin. ¿Qué debo hacer entonces? Número uno, debo estar atento a las señales de los tiempos. Lucas 21, 28 al 31 dice, Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veáis que ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Número dos, debemos velar y estar apercibidos. Mateo 24, 42 al 43 nos dice, Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar a su casa. Entonces, querido hermano y amigo, yo quiero hacerte una invitación. Debido a que estamos viendo las señales cumplirse, debido a que estamos viendo al mundo autodestruirse, necesitamos que Jesús venga pronto. Por eso yo quiero animarte a creer que la venida de Jesús es cercana, es inminente. Quiero invitarte a prepararte para estar listo e ir con Jesús a la tierra. Acompáñame entonces en esta oración. Querido Jesús, hoy tu palabra nos ha mostrado lo cercana que está tu venida. Pues estamos viendo que muchas señales proféticas se están cumpliendo, otras están por cumplirse. Por esa razón, yo decido en este momento prepararme para tu venida, entregarme a ti, consagrarme a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñanos, como siempre, en el siguiente estudio. Amén. Amén.